Música Estábamos hablando los dos, mi amor De cosas que tal vez no creías Diciendo no vamos a la luz, mi amor Y a todas las pequeñas mentiras Hoy, ya juega mi nombre Hoy, por fue se empezó esta canción de amor Estábamos perdidos los dos, mi amor Buscando en otras manos la vida Creyendo que lo nuestro ya fue así Sin saber que el amor no se olvida Hoy, ya juega mi nombre Tu voz, por fue se empezó esta canción de amor ¿Quién sabe que lo debes sentir? Vuelve por amor a ser hombre feliz Si el corazón que navega de amor ¿Qué es lo que se puede sentir? Estábamos hablando los dos, mi amor, de cosas que tal vez no creías Diciendo no va más al ayer, mi amor, ni a todas las pequeñas mentiras Hoy ya juega mi nombre en tu voz, por vos empieza esta canción de amor Soy lo que va, quien sabe querer, puede sentir, vuelve por amor a ser hombre feliz Si ahora el corazón es el que navega el amor Música 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 Muchas gracias, ha sido un gusto enorme estar con ustedes, muchas gracias Aplausos